Vamos a cambiar, lo triste es cuando sale pa' las tiendas Sobre busco en mi cartera y luchamos de amistad Ante apures hombre, eso no es verdad La suegra te quiere y te va a ayudar Ante apures hombre, eso no es verdad La suegra te quiere y te va a ayudar Si la suegra me ayudara, yo podría mover un barco Si la suegra me ayudara, yo podría navegar Si la suegra me ayudara, ya no era millo nando Si la suegra me ayudara, ya no era millo nando Si la suegra me salara, yo fuera general No le puedo hacer una poña No es grande ¿Que ni me la suegra? Pero bien lejo ¡Vamos! Para que se vayan toditas a celebrar Todos mis carmas cantaremos un cantado Lo encontramos en la puerta Y que es como lo encontrar ¿Quieres ver a Flo Guño? No se vio lo que yo digo, ¿verdad? Si Vaya Me levanto por la mañana, salgo a la calle, salgo hasta el momento Voy con mi suegra, aquí Voy con mi suegra, vaya Ya yo fuera millonario Ya yo fuera un general Voy con mi suegra, aquí Voy con mi suegra, vaya Si la suegra me ayudara Yo podría navegar, navegar Voy con mi suegra, aquí Voy con mi suegra, vaya Y si ella me ayudara Yo podría progresar Si la suegra me ayudara Yo podría mover un barco Si la suegra me ayudara Yo podría navegar Si la suegra me ayudara Ya yo fuera millonario Si la suegra me ayudara Ya yo fuera un general Ya yo fuera un general